La resolución del gobierno de revocar el permiso a Claro para ofrecer el servicio de televisión a través del sistema satelital se relaciona, según explica el texto oficial, con el reclamo de distintos operadores del servicio de televisión para abonados. Dichos prestadores presentaron recursos contra la resolución de la UCEC que en octubre del 2008 había otorgado licencia de comunicaciones a Claro. Tal licencia habilitaba la prestación del servicio de televisión para abonados por el sistema satelital de televisión directa al hogar con carácter nacional. En la argumentación se explica, entre otros puntos, que se trata de una sociedad con acciones nominativas con un único accionista llamado Metro Red Holdings, de la cual se desconocen sus accionistas. El texto dice que a juicio de la asesoría jurídica del Ministerio de Industria, surge de lo actuado el otorgamiento de una licencia en ausencia de requisitos exigidos por la normativa vigente en la materia.